Si nos encontramos en el barrio La Favorita, hace unos años, exactamente en febrero del 2020, hacíamos la nota sobre este crimen que conmocionó a Mendoza, porque lo que se supo en ese momento es que un grupo de delincuentes ingresó a una peluquería, ahí atendía un joven de 19 años y se llevó solamente este grupo en un celular y sin embargo terminaron con la vida de Aito. Hoy se conoció la sentencia en el polo judicial, hace algunos minutos nada más, así que vamos a hablar con la familia, vamos a recordar el hecho y sobre todo porque hay solamente una persona condenada. Sandra González, mamá de Aito, ¿qué pasó hoy? ¿Cuántos años fueron para la única persona detenida? Le dieron 13 años de prisión, solamente un solo imputado y hay una satisfacción para nosotros porque no va a haber otro Aito. para que en el barrio se haga justicia, para que, ¿cómo es que se llama? Que la gente vea y confíe en la justicia. Nosotros confiamos en la justicia, entonces, bueno, por eso ahora estamos acá. Cuéntame cómo fue el hecho, recordemos. Mira, el 21 de febrero ingresaron a la barbería de mi hijo, tres personas encapuchadas y otras lo esperaban en un auto, en un Renault Megane, color humo, a la vuelta. Ingresaron, le pidieron el dinero que tenía mi hijo para viajar a Brasil y se llevaron el celular y le agarraron y le dispararon en el pecho. Que eso, el disparo terminó con órganos vitales, comprometidos y terminó con la vida de mi hijo. ¿No conocían? O sea, porque ahora hay una persona condenada. ¿Quién es esta persona condenada y qué pasó con el resto de las personas? Mira, la persona condenada es vecino del barrio. Yo digo que sí lo conocían a mi hijo, porque él atendía a muchas personas en la peluquería, pero justamente esta persona nunca había venido a la barbería. Pero en unos días antes había pasado por el barrio y había preguntado dónde estaba la barbería de mi hijo. Así que él sabía la ubicación y bueno, eso, y terminaron con la vida de mi hijo. Bueno, Gisela Paredes es hermana. Bueno, ¿cómo vivís este día? ¿Qué pensás de la sentencia? La verdad, bueno, como todos los días, hacen dos años, es angustiante. O sea, si bien esto no nos devuelve a mi hermano, por lo menos podemos decir que se hizo justicia y sean los años que sean, que son 13, son muy pocos, porque obviamente nada va a remediar lo que hicieron. Pero, como dice mi mamá, la gratificación es que no va a haber otro gaito. Durante 13 años, por lo menos, no va a haber otro gaito. Porque, como te digo anteriormente, a mi hermano no me lo devuelve el juicio, no me lo devuelve la sentencia, no me lo devuelve nadie. Nuestra familia ya quedó rota y va a quedar rota para toda la vida. O sea, quedó un vacío, un lugar en la mesa sin llenar, un día de la madre que no va a poder saludar a mi mamá, un montón de cosas, un montón de cosas que quedaron inconclusas, ¿cierto? Ayer en el debate, el abogado de ellos decía el tema de que Nacho tiene cuatro hijos, dice, ¿cierto? Y yo pensaba dentro mío... Nacho es la persona que está condenada. Nacho es la persona condenada, sí. Su nombre es Horacio Rojas. Exacto. Él tiene cuatro hijos, sí. Y mi hermano le quitaron la posibilidad de tener hijos, le quitaron la posibilidad de hacer su carrera, de su viaje, de sus sueños, ¿cierto? Pero bueno, esto nos da por lo menos la satisfacción, como te digo, de decir que no va a haber otro adito. ¿Por qué le dieron 13 años y no más? Porque, no sé, por falta de pruebas, me imagino. La verdad no sé, no... ¿Se comprobó en el juicio? Se comprobó que había sido partícipe. Entonces, bueno, al ser partícipe, yo me imagino que él debe saber quiénes son los otros sujetos que... ¿Y de las otras personas no se sabe nada? ¿No hay pruebas que se puedan llegar a investigar para que se reciban una condena? No, no, no. No sabemos nada. ¿Cámaras de seguridad, algo que nos identifique? No, nada, nada. Solamente tenemos, bueno, el testimonio de la gente que aportó día a día en el debate. Esto venimos desde la semana pasada, ya pasando todo esto. Es muy duro, muy duro para una familia pasar tanto tiempo en debate. Pero bueno, era muchísimo. Era muchísimo todo lo que había para decir, las pruebas que teníamos que presentar y todo el tema. Y el condenado, vos me decís que fue partícipe, pero no es la persona que disparó. Bueno, al parecer no, la verdad no lo sé. Yo no lo sé. Se lo juzga por haber sido partícipe, nada más. Yo no sé si él disparó o no. Muchas gracias. De nada. Así era el relato de la familia. Entonces, 13 años de presión para esta única persona, que es la única persona, digamos, que quedó ligada en esta causa. Del resto, nada por ahora. Horacio Rojas, conocido como Nacho, era también, vivía acá en el barrio. Así que eso es lo único que se sabe. Hito Paredes tenía 19 años cuando ocurrió este hecho acá mismo, a unas cuadras de este lugar. Lo recordamos, Marcela. No hace mucho tiempo de esto. Sin duda, cómo lo vivió la familia, cómo lo vivió toda la provincia de Mendoza, apenas sucedió el hecho. Gracias, Marcela. Hasta luego.